¡Todo Lima Sur celebra por todo lo alto! ¡El primer aniversario del local más elegante y seguro de Lima Sur! ¡Feliz aniversario! ¡Sábado 2! ¡2 de diciembre! ¡Arena Sur! ¡Sí, Arena Sur! ¡Centro comercial Güey Nacapaquim Villa, El Salvador! Y para este grandioso espectáculo estarán... ¡El rey de la selva! ¡José Luis Arroyo, El Lobo! ¡Y su orquesta de Tingo María! ¡El cantante más amado en todo el sur! ¡Jason Pumita! ¡Sabor y color! ¡Como una cerveza para olvidar! ¡La princesa Cheleda! ¡Gisela Lavado! ¡Tu princesa acochina! ¡Esa es la que se llama! ¡En su gigante retorno a los escenarios! ¡Con nuevos éxitos! ¡Jessica Tinoco! ¡Exclusiva! ¡Porque seré así los hombres! ¡Desde Puno! ¡Manda! ¡Voces de Aymaraes! ¡Habrán regalos, sorteos! ¡Escenario internacional! ¡Sábado 2, 2 de diciembre! ¡Vamos al primer aniversario de la Arena Sur! ¡Centro Comercial Huayna Capa! ¡Referencia al Corsado del Polideportivo Villa El Salvador! ¡Tomar Ruta C! ¡Sábado 2, 2 de diciembre! ¡Ah! ¡No te olvides! ¡De 5 a 7 en la noche! ¡La entrada es gratis! ¡Sí, gratis! ¡Y después 30 soles toda la noche! ¡Los espectamos! ¡Los espectamos! ¡Los espectamos!